Rubén Mancim, diputado Rubén Mancim. Gracias, señor presidente. Tengo que comenzar y lamento romper cierto clima, pero tengo que comenzar diciendo que los consensos, los acuerdos, y poder tirar todos juntos requieren de un esfuerzo de todos. Pero por sobre todas las cosas requieren de reglas claras, de mecanismos previsibles y de respeto mutuo. Y yo le quiero decir, señor presidente, que tanto la diputada Martínez Villava como yo no firmamos el despacho de salud porque consideramos que se había roto la manera en que veníamos trabajando en la Comisión de Salud y en general en las comisiones de esta Cámara. En realidad había varios proyectos presentados, algunos muy buenos y muy completos, y el primer proyecto era de la diputada Mendoza. y eso se tendría que haber respetado y no entrar con urgencia un proyecto pocas horas antes de esta sesión. Más allá de esto, la oportunidad es buena para tener esta ley, pero tampoco caigamos en el error de crear una épica en torno a una ley y no nos confundamos. Tengamos un moderado optimismo. No transmitamos a la gente que con esto se está salvando la situación y el peligro de los pacientes con coronavirus. Esto está en estudio, la ciencia está avanzando, pero todavía no hay suficientes evidencias. Y no solamente se van a necesitar en la Argentina muchos donantes, sino que se van a necesitar recursos, porque para esto se necesita producir o adquirir proteínas recombinantes que son el corazón de estos ensayos para poder detectar el nivel de anticuerpos que los pacientes recuperados tengan en su plasma. No cualquier paciente recuperado va a poder ser un dador. Señor presidente, bienvenido sea este proyecto, pero también es bueno aclarar que hoy el que haya una ley o no la haya no es un impedimento para comenzar los tratamientos de este tipo en la medida que la ciencia vaya teniendo la suficiente evidencia para hacerlo. De hecho, la mayoría de los tratamientos existentes hoy para la mayoría de las patologías no requieren ni han requerido una ley. En términos generales, son programas o son medicamentos, sean drogas químicas o sean tratamientos biológicos que pasan la certificación a través de la ANMAC. O sea que, moderación en cuanto al optimismo, por favor, respeto a las normas internas de esta Cámara para que podamos seguir construyendo consensos y no disensos y no confundamos a la gente transmitiendo un excesivo triunfalismo. Apelo finalmente a que respetemos por sobre todas las cosas algo que es esencial en un ambiente como este, que es el respeto a la pluralidad. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor diputado.